Y que también ya hay unos compañeros que están perdidos a la vista, compañeros que están en una silla de ruedas, ya no pueden trabajar y en estas alturas llevan cuatro meses hacerle un llamado a la sensibilidad humana de este gobierno central para que el día de hoy le exigimos que nos pague, que haga pronto el pago de las prestaciones laborales de los compañeros basados en nuestro contrato colectivo vigente. Dentro de las personas que están protestando hay quienes tienen más de cuatro meses, ¿cuántos son y cuántos meses tienen? Mire, hay 49 compañeros que están con cuatro meses que no se les ha adeudado o honrado lo que en sí respecta el convenio de un plan de pago en cuanto a sus prestaciones laborales. Estos compañeros, que son 193 compañeros en calidad de suspendidos en primer término y luego ya separados de la institución en calidad de cesanteados, llevan ocho meses y no han recibido absolutamente ni un cinco, están en una calamidad doméstica. Los compañeros tienen hijos que han sacado de sus escuelas, de sus colegios, están enfermos y rotundamente este gobierno tiene que hacerle frente a esto y pagarles sus respectivas prestaciones laborales. Muchísimas gracias compañeras como ustedes. ¡Gracias!